hola cómo están bienvenidas nuevamente al canal el día de hoy les traigo un vídeo de la transformación de mi cuarto de maquillaje espero te guste y te quedes hasta el final del vídeo bendiciones para cada uno de ustedes adiós 1 1 2 y 2 2 5 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias.